cuando observas el cielo en la noche ves muchas estrellas un juego interesante que hacemos es unirlas y descubrir formas nuestros antepasados por ejemplo los sumerios y luego los griegos tenían una imaginación sorprendente tanto que plasmaron formas de animales en el cielo y es lo que conocemos hoy en día como el círculo de animales o el zodíaco aquí leyendo el periódico dice 12 signos zodiacales pero que tal les dijera que no son 12 sino 13 signos zodiacales 13 constelaciones descubra uno aquí en bajo el mismo cielo del planetario bogotano las constelaciones del zodíaco son una de las más antiguas y muy especiales y no es precisamente porque vayan a regir el curso de tu vida son especiales porque el sol es un trayectoria ni la esfera celeste va atravesando las a lo largo del año en una línea imaginaria llamada la eclíptica dice esa de la línea curva por donde aparentemente transcurre el sol entre las constelaciones sinódico pero en realidad se trata de un plano por el cual se traslada a nuestro planeta alrededor del sol durante un año sideral el zodíaco se diría tradicionalmente en mesopotamia en cuatro regiones para marcar solsticios y equinoxios luego su aumento a 8 por la precesión de la cual hablaremos en otra misión y finalmente son los griegos quienes aumentan las regiones en el cielo a 12 constelaciones que corresponden a los 12 signos pero de hecho actualmente la eclíptica pasa por 13 constelaciones en el firmamento y la décimo tercera constelación sería ofiúco el serpentario las constelaciones presentes en el zodiaco son géminis cáncer leo virgo libra escorpio ofiúco sagitario capricornio acuario piscis aries y tauro de acuerdo a la visión popular tu signo zodiacal se asigna a aquella región constelación donde se encontraba el sol cuando naciste pero como puedes ver el sol no tarda el mismo tiempo en una constelación que otra ya que la eclíptica solamente cruza por secciones de éstas por ejemplo la sección de virgo va del 16 de septiembre al 30 de octubre y es mayor que la de escorpión que va desde noviembre 24 al 29 del mismo mes es decir tan sólo cinco días cinco tristes días así que buscar una relación entre lo que ocurre en el cielo y nuestro quehacer no es algo tan sencillo desde la mirada occidental y justamente en esta época esta constelación escorpión se encuentra visible en el cielo durante las noches donde su estrella muy brillante es un espectáculo por su color rojo esta estrella es llamada antares que significa el rival de ares o rival de marte por su similitud con el planeta rojo algunos lo asocian con el corazón del escorpión también podemos ver en su cola a shaula que significa literalmente el aguijón como parte del zodiaco y para ubicar fácilmente a escorpión en esta época del año debes mirar desde el sur oriente a las 7 de la noche y a medida que va pasando el tiempo verás como aparentemente se va desplazando hacia el sur occidente hasta la una de la mañana y hoy descubrimos una constelación más de el zodiaco siguenos acompañando en bajo el mismo cielo del planetario bota el 3 6 3 3 2 3 4